Deportes En gira de trabajo por la región del Istmo, la titular de la SECU de Montserrat Haynes reconoció el trabajo del Club de Atletismo Espinal, el cual entrena bajo la supervisión de José Manuel Ordaz aspectos como el rendimiento de los niños y jóvenes, que todas las tardes se reúnen en la Unidad Deportiva Municipal para realizar su actividad atlética. La Universidad Anáhuac realizó sus pruebas para captar estudiantes con talento deportivo que serán becados para estudiar en esa institución. Unos 25 deportistas lograron su objetivo en las distintas opciones atléticas y defenderán los colores de la institución en las justas nacionales, nos indicó el captador de talentos deportivos Rafael Ángel García. No únicamente nos da el prestigio deportivo que tenemos, ya que participamos en competencias como la CONADEIP, la Universiada, la Semana Leones, sino también demuestra que los chicos están interesados en el nivel académico de la Universidad de Anáhuac y que les interesa una beca. La karateka oaxaqueña Shunashi Guadalupe Caballero ganó el nacional clasificatorio y el Open Mexicano, competencias que organizó la federación y automáticamente le dan derecho a ajustes internacionales con la representación de México en varios países. Pero el objetivo principal de la oaxaqueña es una justa olímpica. Mi objetivo es Tokio 2020, ese es mi objetivo principal. Ahorita me voy, es Guadalajara España, que es la Serie A, la primer ley de Dubai y después la primera semana de marzo es la Serie A de Austria. Ahí hago, esos tres eventos son para seguir sumando puntos en el ranking mundial, yo ahorita estoy ubicada en el 60 del mundo. Buena respuesta, tuvo la primera actividad deportiva infantil y juvenil del tenis oaxaqueño en el campeonato estatal que se jugó en las canchas del Deportivo Oaxaca. Los resultados de las categorías 14 y 16 años dieron medio boleto para la Olimpiada Nacional, nos comentó el presidente de la asociación, Adolfo Martínez Barragán. En las categorías 14 y 16 es clasificatorio para la Olimpiada Nacional, tanto este torneo estatal como el regional que nos toca también celebrarlo en el mes de febrero, con la suma de los dos torneos en singles, esas categorías 14 y 16, femenil y varonil, dos de ellos irán a integrar la selección para la Olimpiada Nacional de este año. La ajedrecista Anastasia López Sánchez ha iniciado de buena forma el 2018, obtuvo el primer lugar de su categoría en el Campeonato Juvenil Americano de Ajedrez, celebrado en Anaheim, en California. La Oaxaqueña fue la primera en asistir a este campeonato y fue la única mujer en su categoría. Mañana sábado a las 19 horas los alebrijes reciben en el Estadio Tecnológico a los Leones Negros de Guadalajara. El equipo oaxaqueño quiere continuar como líder del Ascenso MX y para ello tu apoyo será fundamental en la tribuna. Deportes